y miren chat aquí era también cuando iban y en aquí dice de hecho se betis 43 vuelo que se cortaba el pelo aquí está la rata un amigo de nosotros piu piu que yo estaba dormido wey y también decíamos 500 bits y le tiramos un huevo el que está dormido y la vencha y aquí estaba yo chat aquí era antes del proyecto cuando trae no mostrarán mi cara y aquí dice 50 dólares 50 dólares y le rompo el huevo al dormido y aquí fue cuando mostré mi cara por primera vez chat esto fue cuando me salió el primer gallito wey bueno no fue mi primer gallito pero fue el gallito que también se hizo algo conocido macizo wey fue en la casita fue la primera casita wey